Autoridades confirmaron la muerte del cantante de reggaetón Fabio Sebastián Legarda, quien falleció en la clínica León 13 a las 5 y 15 tras recibir un disparo en la cabeza en un intento de fleteo en el poblado. Fabio Legarda se trasladaba en otro vehículo, diferente al vehículo en el que transitaba precisamente la víctima de la tentativa de hurto. Esa era una bala perdida la que lo habría impactado. Mediante un comunicado, la clínica confirmó el fallecimiento del artista por un paro cardiorrespiratorio causado por el daño cerebral severo. Gracias por ver el video.